Pero se tiene que llevar a un lugar especial para que le quiten todas las partes y nosotros ahora limpiar las partes individuales, lo van a desassemblar. Pero si está muy mal, simplemente lo tiran a la basura y le pagan al cliente la aseguranza, lo que vale el coche. El día de hoy vamos a inspeccionar este carro porque nos lo mandaron porque tenía ratones. Hay aquí evidencias, entonces eso vamos a investigar. Hacemos una delicada investigación en el carro a ver si hay ratones aquí. Eso es muy común aquí en Canadá que por el invierno todos se meten y por todos los comportamientos se pueden hacer nido. Hacen nido aquí en los carros todos los ratoncitos, así es de que mucho cuidado. Como les dije, hoy vamos a inspeccionar unos carros, varios carros que tienen muchas evidencias que hay ratoncitos ahí viviendo. Y es algo muy importante que deben entender, que aquí en Canadá es muy común. No crean que es uno o dos que hacemos al año. Hay muchísimos, entonces es muy común que los ratoncitos se metan a vivir. Y la aseguranza es la que va a pagar todos estos costos ahí veces que hasta te lo dan pérdida total porque es imposible limpiar, es imposible quedar como estaba y te tienen que entregar un carro nuevo. Estamos tratando de mover esta que sigue esta de inspección y luego este. Ha estado muy frío, la batería no carga ni nada y los tenemos que jalar con la camioneta o tenemos que empujarlos a mano, pero para el parecer no quieren mover. Pero estos siguen la inspección para hacerlos ahí en el shop, en el taller, más calientitos. Porque si está haciendo frío afuera. Llegué de este carro a inspeccionarlo. Lo estamos moviendo. Y miren, aquí sí hay evidencia. Hay toda esa popó. Es de ratón. Pusimos unas trampitas para ver si se atrapan. Pero aún así tenemos que hacer toda la inspección. Uno de los primeros lugares donde checamos es en el cofre. Vamos a checar si hay algo de cosas así. Encontramos, si se fijan, esa es caca de ratón. Bueno, entonces aquí ya hay evidencia. Vamos a tener que buscar más. Abrir el filtro del aire, todo eso, para ver si hay más cosas. Si se fijan, aquí hay mucha caquita de ratón. Entonces, que seguro sí hay. Y nomás le abrí esto y ya puedo ver que todo esto es de los ratoncitos que vinieron a hacer nido. Y hay visible, caca visible. Entonces, de seguro este carro está infestado. Vean donde sea, hay mucha caca. Entonces, tenemos que quitar esta parte para ver el filtro de aquí. El filtro de aquí y ver si por ahí hay cironido también. Encontramos uno ya aquí, que está atrapado en una de estas trampitas. Miren, aquí ya es bastante evidencia, ¿no? Vean toda la caquita. Tiene que limpiar todo esto y tienes que buscar más todavía. Pero ya con esto sabemos que, que sí hubo. Entonces, vamos a tirarlo. Le quite el filtro. Está totalmente sucio. Muchas caquitas también había. Entonces, esto lo van a hacer por acá. Y vamos a tener que reportar que estas caquitas son frescas, ¿eh? No es nada que aquí hay. Está totalmente infestado. Ahora toca inspeccionar aquí el techo este de aquí. Simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a abrirle aquí y por aquí, por esta parte, le vamos a meter esta camarita. Es una camarita especial que se mete por aquí o también por aquí abajo. Por esta parte aquí abajo se le mete para checar. Esos son los tres lugares importantes. Aquí abajo, donde anidan, aquí entre el techo, allá donde checamos el cabinete y el motor. Después de encontrar todo eso de los ratones, se le da una limpiada, una pasada. Se le llama la limpiada de inspección, simplemente para que vean que está hecho, ya está limpio. Pero se tiene que llevar a un lugar especial para que le quiten todas las partes. Y nosotros ahora limpiar las partes individuales. Lo van a desassemblar. Pero si está muy mal, simplemente lo tiran a la basura y le pagan al cliente la aseguranza, lo que vale el coche. Hicimos esta Pacifica y esa Yoni. Nosotros falta esa camioneta, este BMW y ese camionetito de ahí para hacer la inspección de Maus. O sea, son varias, nos llegaron cinco esta semana. Entonces, pues hay que ser el de este BMW. La inspección principal. Ya saben que la primera cosa que tenemos que hacer aquí es checar en el dash. Todo esto se llama dash de un carro. Entonces, se tiene que fijar uno en el filtro de aquí, del dash. Algunos lo tienen aquí. Tienes que quitar esto. Algunos lo tienen acá abajo. También tenemos que ver con la camarita esta que les digo. Con esta camarita que es especial para ver hacia lugares muy pequeños. Vamos a ver debajo de este techo. Básicamente por aquí. Y también vamos a checar lo que viene siendo debajo de la alfombra. Todo lo que viene siendo la alfombra. Y así no vemos. Si vemos literalmente sin necesidad de usar este. Entonces ya con eso hacemos un reporte. Pero si no vemos nada así por el exterior. Tenemos que usar este. Tomar fotos. Así como en la aplicación. Te metes y ya le podemos tomar fotos. Y cualquier cosa que se pueda ver visible. También se toma la foto. Entonces se hace toda esa inspección. Tocó inspeccionar esta camioneta. De aquí para inspección de roedores. Vamos a ver esta. Les voy a enseñar que aquí en el motor se busca en algunos lugares. Y si se encuentra popó, orina o algo. Empiezas a llenar tu reporte. Y empiezas a buscar en otros lugares. Para averiguar de seguro que hay evidencia de roedores. Y si se fijan aquí hay una popoposita. Miren mis canadians lo que me encontré aquí abriendo este dash. Aquí donde está el carro, la guantera. Donde está el filtro del aire. Esta camarita es para poder ver que hay adentro. Un scope. Pero miren. Mis canadians yo no tengo whatsapp. Yo no tengo tiktok. Y yo no tengo telegram. Así es que no te dejes caer en las estafas. Como esta cuenta de tiktok que es falsa. Así es de que yo no tengo eso para que ustedes no caigan. Ayúdenme a reportar estos números de teléfono. Aquí está la dirección que están usando. Y el nombre así es de que ayúdenme a reportar. Hacer algo para que no vuelvan a caer más personas en esas estafas.